¿Cómo están chicos? Espero que te vean muy bien De lo mejor estoy aquí con Electric Man 2 Y llevo Mucho, pero mucho Yo creo que hasta va a ser una sorpresa Que suba esto, pero realmente Lo tengo que subir porque He estado viendo mi canal y me di cuenta Que tenía subido este juego, pero nunca lo había terminado Entonces vamos a ver Que puedo hacer Estamos aquí en el capítulo final Así que voy a ver que puedo hacer Voy a hacer lo mejor posible El mejor gameplay posible Y ya me están dando Esto, yo me imagino que lo haces rapidito Pero es que son un montón A ver, a ver, el jefe de top No, ya mateme, mateme Ya no vale la pena Ya no vale la pena, ya no vale la pena Luchar por eso, ok Está todo grabando, todo perfecto, todo bien Ok, voy a meter un poquito El volumen, unos 6 Ok Este es nivel pro Quiero que sepan eso Así que este es el último nivel Yo quiero Dejo de decir ya De una Quiero subir esto Porque como lo vi así Sin completar Sin finalizar Entonces, ah mira Voy a subir este videojuego Lo termino Y listo Y ya, ya está bien Así que bueno Vamos a terminar lo que nunca hemos finalizado Así que vamos a ver Vamos a ver Ok, espero que Todo Todo mi poder De pro Funcione Así que Ok Espero que Todo funcione Ah, que estos también Se regeneran Lol Ah no, se regenera el mayor Guau, 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 guau Que golpe Guau, guau, guau Son un montón Son un montón A ver Tengo que Ok Yo creo que Tengo que hacer La típica De ir corriendo Y enfrentarme Dios Vete, vete, vete Ok, ok Me quedan 5 Buena, 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 buena Ya esto tiene que ser G, ¿no? Si Ya esto tiene que ser G Ok Este video va a estar demasiado rápido Las cosas como son A ver Vete para acá Uy Mira, mira como me escribo A ver, ven acá Venga Este es el final pro Así que Pero igual No creo que sea tan Tan difícil Me llegó un email Se estaba recargando la vida Pero bueno, no importa Hago este El tuco maestro Perfecto Perfecto Dios, Dios, Dios Con cuidado 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 Ok, que no quiero perder Perfecto No quiero perder Las cosas como son Ven acá Buena, buena, buena Buena, buena Por fin Por fin Completado Lo que no he completado A ver, vamos a ver Mi trofeito Bien hecho Este video fue demasiado largo Eh, has ganado Ok, muchas gracias Así que bueno chicos Esto ha sido Electric Man 2 Eh, seguramente se habrán olvidado de esto Pero también he pasado muchas rabias con este juego Eh, sobre todo en el capítulo anterior Que tuve una gran frustración Mira, me tocó Un minuto y medio Ok A ver, no hay más nada Todo completado Aquí está Todo completado Ahí está Ahí está Y lo llevas Perfecto Así que bueno chicos Espero que les haya gustado muchísimo este video Tened un gran like si les gustó Suscríbete a mi canal Por si quieren ver mucho más videos Yo soy Micron Pero chicos Y nos vemos Hasta el siguiente Hasta luego ¡Gracias!